Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a 3SP Gaming Yo soy NaimelSP y aquí estamos con Darkest Dungeon Un día más, aquí A ver Creo que dejamos ya todo hecho Solo nos falta irnos a pegarnos contra los bichos, ¿verdad? Porque ya miramos todo, justo cuando salimos ya lo miramos todo Sí, sí, me seguía lo que son los Trinkets y tal Vamos a intentar ir acumulando poco a poco Para construir algún que otro edificio La verdad Me interesaría construir algún que otro edificio de estos de... Yo que sé Este es una mierda, así que no Pero... Este, el campamento de... Creo que no va a la izquierda, vale El campamento del cartógrafo estaría bien Porque añade cosas a la antorcha, eso estaría bien La verdad es que, obviamente, todos son buenos No se puede negar que no Todos tienen su cosa buena Aunque uno, obviamente, es uno más que otro Pero bueno, lo que sea Vamos para allá Y creo que vamos a intentar Terminar ¿Qué hacemos? Terminamos ¿Intentamos terminar esto? Bueno, a ver Está claro que no vamos a terminarlo No en esta vez Porque no vamos a poder terminarlo Porque Nos quedaba volver Y revisar aún más mazmorra Aunque no fuese Era revisar más mazmorra Claro Y es que Y pensándolo Así más En lo que hemos estado tirando de dinero Aquí en esta zona Porque si os acordáis Las 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 pías estas Los bichos Que Querían Sangre por Por Trinkets Si tú lo que haces Es Les das Sangre siempre Ahí está claro que te vas a quedar sin sangre Porque vas a tener que ir quitándole sangre Pero te Pero ganas dinero Porque te dan Te suelen dar dos trinkets Uno De 800 de oro Y otro de 1300 Que son los Poco comunes Y los Y los comunes Con lo cual Ahí hemos estado Prendiendo dinero Claro Lo que vamos a hacer Es irnos para allá Volver a intentarlo Y Aunque se tarda mucho Es que si se usa como para farmear Entras Pillas todos los trinkets que puedas Y te sales Y como no tiene ningún tipo de penalización Por Por huir Te puede Te puede valer para farmear Es que es eso tío A ver Cualquiera de los dos bufones Vamos a llegar a Wysand Porque ya tiene los trinkets puestos Pero cualquiera de los dos bufones Nos valdría También lo que podemos hacer es Quitarles Como son de nivel bajo Como podemos quitarles cosas Es que se pone brutal Se pone un montón Quitarles cosas para A ver Batrulla Vamos a quitarle esto Por ejemplo Así Y así tienen hueco para trinkets No Ah sí, sí Atentos en el patio Consumo de invitación Sí, sí Las invitaciones se consiguen O sea, las invitaciones no son un problema Y sangre tenemos un montón Tenemos 18, ¿sabes? Pues es que podemos gastarlas Vamos a llevarnos Yo que sé Seis O así Y ir dándoselas Y si necesitamos farmear Pues Nos vamos a A los vinateros Y ahí sacamos sangre a saco Eso ha sido Ha sido un fallo Bastante gordo Por mi parte Son tres paradas Tres peticiones de comida Creo que va bien Con tres va bien Vamos a llevarnos Tres de estas Porque ahora Teniendo en cuenta Que tenemos mucha parte vista Ya Creo que con tres Sabe suficiente El antes Es que Las 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 Vendas Apenas se usan En esta zona Vamos a llevarnos Ocho Porque Hay dos de los Que tenemos Que están ya Creo que tienen sed de sangre Creo que El flagelante Y el Y el leproso Creo que tienen Ya sed de sangre O sea Sed de sangre Tienen ansia Con lo cual Cuando entremos Casi que le damos A los dos Se van a poner Un poco Un poco violentos Pero al menos Tienen ya Por ejemplo Que no tienen Trinkets Y tal Para ver si Eso hace que Los primeros combates Sean mucho más sencillos Hasta que Se encuentran Algún trinket Vamos a ir así Vamos a ir así Y a ver si Si podemos Terminar esta Esta parte Bueno Que no vamos a terminarla hoy Tampoco Voy a Vamos a volver para atrás Porque Podríamos volver para atrás A recuperar Todos los A ver con todas las Los bichos Esos que nos piden sangre A ver Donde estamos ahora mismo A ver si estamos Bueno Tampoco vamos a perder mucho Vamos a ir para acá Y ya vamos pillando esto Y si esto es una Pues le damos sangre ¿Sabes? Porque esto y esto Eran sangre Si no me equivoco No Esto era Otra cosa No me acuerdo Sabes lo que era Salta De conozco Interactivo Será algo que sea Era algo que no merece la pena Y no me acuerdo Que era A ver lo de arriba Ah no Aquí arriba estaba La puerta azul Podía ser Si Era la puerta azul Cierto 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 La puerta azul Cuando tenía que apuntármelo A algún sitio Porque Se me va a olvidar seguro Vamos a ir para la derecha A ver que hay en ese pasillo De aquí Vamos a revisar A ver si podemos Revisamos la distancia entera Lo que me extraña Fíjate es Que no hemos encontrado La ¿Cuánto hay una de estas? ¿Veis? Estos son Mil Tres Bueno Mira Excepcional Estos son Dos mil Casi Fíjate ¿Qué coño? Habráse visto No, no Ponte el amigo Que no tenemos aquí Espacio Para Bueno Podemos hacer Una cosa Estos No me tenés turn Así que vamos a hacer una cosa Vamos a Te lo quitamos Y cuando haga falta espacio Pues se lo ponemos También es verdad No vamos a ponernos ahí Un Una cosa Mala Porque sí Fuente maldita Una fuente Urgente Escupe un líquido carmesí De origen abominable Pero esto es para Esto lo que hacía era Que te quitaba Esto Esto lo que hacía era Quitaba Esto era Curarte estrés Y esto es Algo malo Ese icono Creo que era Algo malo Pero Podemos echarle sangre Por probar No Es que Fíjate No le veo Porque Antídoto no es Esto es para Curar Supongo que es solo para Curarte estrés Vamos a Curar estrés A esta ¿Veis? Y el otro Era malo El otro Era en plan Susto Oh no Asusto para ellos Joder Cincuenta y cinco Madre mía Un turno Un turno, ¿no? No No Tampaya Así podemos hacer Los turnos, chicos Estos 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 No pueden ser Faltos No pueden ser Bitten No pueden ser Bitten Bitten Como dice el Bitten Con todo su odio No, no No van a morir Porque van a Esa Outbox Usar la sed Ah, mira Igual si te mueres Ah, como de una mierda Crítico y crítico Muy buena Ah, todos te transforman Fíjate, no me había fijado Que todos se transforman Incluso estas Entonces supongo Que todos los enemigos De este estilo De la plaga Tendrán La sed Y cuando golpean Pues se transforman en monstruos Lo que se, tío Más cosas Uh, como he buggeado ahí He buggeado el juego Jaja Uy No había nada No había enemigos Eh, había una trampa En el suelo, ¿de verdad? Madre mía Pasidad Y ahora tiene sed de sangre El bufón Vale, pero el bufón Podemos aguantarlo Sin Sin darle nada Ay no Los desayos furibundos No, tío Que eso mueve Ah, menos mal Uh, fuck Vale Vale, esta Tiene que estar muerta Ah, no Hija de ¿En serio? Ya estamos, eh El bizco El bizco Contraataca Vale Vale, esa Había de morir En el skin de turno Así que no me preocupa Esto es histoneado A ver si va a matar a ese Ahí está Vamos, otro más O, otro menos Según se mira Bueno, ya hay que quitar Estrés A la bestal A tosten Le quitamos aquí Estrés Prepárate para Fartir bocas Oh Ah, este sí La turda, es verdad Ah, no Ah, dice que De estos no turdía Había un ataque de estos Que turdía ¿Cuál era entonces? El pincho doble Ese que hacía No No Vamos a hacer esto Porque es tontería Pegarle porque se va a morir Por el sangrado Así que Ya está Así Ya no tiene estrés El citrino Tío, vaya pedazo de mierda El citrino Te lo puede meter por el culo Hablando mal Ehm Ah, 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 ah Te voy a pecar que ya vamos andando un rato Y no nos han pedido A ver, estos son Claro, estos Pueden ser 500 Aunque creo que por ser de clase solo Subo un poquito más a 800 Es que Y citrino Es que nos dan muy pocos Como para merecer la pena ¿Sabes? Citrino Es que creo que nos dan poquísimos No merece la pena Vale Entonces aquí está todo terminado Ahora hoy tenemos que irse aquí abajo, ¿no? Para ir explorándolo todo Así vamos para ahí abajo Vemos que hay en esa... La putada es que cuando encontremos... Si es que Se supone que tenemos que poder encontrar todas las llaves, ¿no? O sea, todas las llaves de las distintas puertas Porque tenemos la llave roja Que es aquí A no ser Que la llave roja Te lleve... En la zona de la zona te encuentres con la llave azul O la llave amarilla Y en la zona de la llave amarilla Te encuentres con... Te den la llave Restante La que toque A ver Es la posibilidad Que sean una hilera Una llave dentro de otra O que tengas que buscar las tres Y que en alguna de esas tres salas Este el enemigo Tal y como es la zona Yo diría O tal y como nos está yendo Yo diría que es La primera opción O sea Que al entrar en la puerta roja Nos dan la llave De, por ejemplo La puerta amarilla Y de allí Nos dan la llave De la puerta azul Eso Uy He visto las moscas y Ya se no murió Una vez tal Por la sed No sé si os acordáis Fue hace cuatro Cuatro o cinco capítulos Como un poco No sé si fue algo más Puede ser que fuera algo más True 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 Vale A la derecha no podemos ir Con lo cual vamos a ir para abajo Y cuando revisemos esta parte Entonces ya nos vamos Nada, no me interesas No quiero Menos estrés En esta zona está muy bien hecho Que es muy bien Hecho sí Que esté en esas fuentes Porque ahora Si tú no llevas un Curandero de estrés Como en nuestro caso Tenemos a A Los bufón A Wysand Entonces te Te obliga A Usar esas fuentes Entonces se vuelve Muy importante Tener 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 eso Tener Joder ¿Cómo se llama? Eso Agua bendita Coño Y es que nos han tenido Que dar Dos puta mierda De personajes Que no tenemos Tío Tío ¿Por qué? A ver ¿Qué podemos poner? O quitar Más bien ¿Qué podemos quitar? Vamos a quitar esto Porque A ver Hierbas medicinales Hay cosas Que piden hierro Me dicen Es que Buah ¿Qué se va a quitar esto? Aquí se me Que mal rollo Da el poquito Subida a las moscas ¿Sabes? Cuando Oh A la vuelta Hablamos con usted Señora Vale Dos combates Estos Pero esta vez No es hasta que Sorpresa Así que Que te salga ¿Qué? 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 Ah no me he confundido Tenerle Vale Bueno Bueno Vamos a quedar uno Vivo Toma ya Eso que no se lo puedo inventar Tres putos marcos, que asco de De todo Vamos a hacer una cosa Nos quedan tres, nos quedan tres Vamos a intentar aguantar Y solo darles en caso de que se pongan Famélicos ¿Tan pronto la sed? Joder, te quieras transformar pronto, eh, cabrón Bien Vaya, madre mía Se quieren transformar todos pronto, eh Joder Vizcos atacan De Vizco, el regreso No, 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 no he hecho ningún nuevo ataque Después de haberse transformado Toma hostia Remind yourself That overconfidence is a slow And insidious killer An insidious killer Eh, vamos a quitar las paras No A ver, tal y como está Eso, exactamente Esto es lo que tiene que hacer Vale, aquí hay un objeto Y a la derecha hay un obstáculo Que eso puede ser pala O Niebla A la izquierda en combate Y abajo A ver Que Podríamos Quitarnos Las antorchas Las antorchas Y la izquierda y abajo No, porque las antorchas pueden ser para venderle fuego a los Cierto, 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 cierto Le quitamos la merma A ver Vamos a ir Yo que sé Yo que sé Yo que sé Yo que sé Para izquierda Mira, justo, eh Si llegamos a quitar la antorcha No podemos hacer esto Vale Nos están diciendo A partir de que nos están diciendo Coged las putas Coged las Eh Vamos a abrir la llave Vamos a quitar las llaves Así Poco a poco Vamos a ir quitándonos cosas Y como podemos dejar La misión en cualquier momento En cuanto Tengamos Todo petado O sea que ya nos Ya nos quitemos Estas dos cosas Chapamos Nos vamos ya Tres cosas Porque la comida A ver si Si los gilipolles estos piden ya comida Y si podemos quitarnos la comida de encima Así le da por comer ya Coño Tenemos que quitar el estrés Los tenemos Tenemos a dos muy estresados A ver Vamos a matar primero Cuando vayan Cuando matemos a dos enemigos O sea en el siguiente turno ya Quitamos estrés La sed, ¿no? Ah no, también serían apuros Tampoco es que sea muy payado es que tenemos que matar a alguno y es el único que podemos que puede morir en el 7 turnos ha pillado la infección, déjate de mover para atraer a la gente por favor os lo agradecería si sangra muere, no sangra pues no muere ahora si mueres hace un montón que el comentarista no habla se le habrá cansado ya, se ha cansado ya está ya con la garganta seca está en plan que hay yo no digo nada que después se sabe todo oh puta a poco los mosquitos ah, tuve un poco de mosquitos ostia puta, que más ostia puta, que más bueno, vamos a revisarlo todo así que pero parece que ni nada, ¿no? vale creo que no había nada, pero ah, no salía constante movimiento esto es combate fight on ha ha vale tenemos a 3 con ansia extenuaciones vamos a no quiero que pase nada es que no quiero ningún susto ahora mismo no quiero ningún susto que locura, joder como se nota que le hemos quitado uno del trinquet y que hacía que curaba más joder, lo vas a adecuar cuatro base a curar tres a que tampoco hayas tu wow, un cambio de uno es muchísimo pero joder se nota, uno a uno se nota oye una bestia vamos a aprovechar el combate este para quitar estrés y si se stunea pues no vamos a montarlo ya no vamos a esperar a bueno, podemos aprovechar y hacemos esto perfecto cuatro ah, ha vuelto aquí nuestro amigo el comentarista into the mud como lo dice mud ah si que raro que no se han pedido comida ni una puta vez eh, los desgraciados estos putos que cabrones tío o sea estamos llevando encima doce de comida o sea un hueco de comida y los cabrones no han dicho ni mu que desgraciados por favor por favor vale, aquí no había nada hombre hombre pensaba que la comida estaba de adorno ojos de puta bien que después cuando no hace falta cada dos pasos estéis pidiendo comida de gracia de personas que parece que lleváis un mes sin probar bocado vamos a quitar las palas ¿no? ¿cómo no? ¿cómo no? ¿cómo no? bueno, sigamos y y como vamos a dejarlo en esta en esta misma sala ese vidumbre infalible the thirst primero vamos a matar a gente antes de empezar a quitar estrés porque si no nos van a quitar demasiada vida ¿sabes? ahí, ahí vamos quitando gente de la ecuación ah no horror no ah no ¿cómo no ha afectado a su ah, ha afectado a dos digo, se lo ha afectado a uno sí para ti joder venga vosotros también falláis muchas gracias vale este también tiene ansia madre de todos tiene ansia así que con el día que le hemos empezado a pegar a uno hasta el final ya está ese ya está muerto bien toma ya vale ahora quitar estrés toma un borro me ha pegado un bicho slap en plan con el torso de la mano no es tontería es tontería es tontería que le dé a ahí estamos bajar un poco el estrés ahí en general y creo que con este turno ya deberíamos terminar sí porque ahora con el a nada tengo que matarlo ya todo todo ya es tontería ya en el siguiente turno no me morirá por dios que hayan ya pesados es que es que es que es una gilipollece no te quiero de gente hablar ¿sabes? en plan tenemos que ir con esto estamos en ello pero cállate la puta boca amigo vale pues vamos a dejar si ponemos esto aquí y ya no no vamos a ni abrir el cofre porque el cofre lo veremos la siguiente vez que vengamos porque si abrimos el cofre tenemos muchas posibilidades de tener que tirar cosas y tampoco querría tener que tirar el dinero o el trinket por el hecho de encontrar aquí yo que sé dos marcos encuentras dos marcos y ya tienes que tirar algo porque a ver si tienes suerte y encuentras escudos pues mira triunfa como los los lacasitos pero pues no vamos ya que van a sufrir que van a sufrir madre mía se ha sido un viaje de la hostia hemos farmeado un montón enclenque tanatofobia aquí dale la tanatofobia quizás es la seguro la tanatofobia es una pedazo de mierda porque ya no solo el que eso es que le hace que se obsesione con los muertos a ver si vemos tumbas o algo de eso enseguida pone tengo que verlo recibido en el puente por una multitud jubilosa el cuidador el cuidador cree que la llegada sin problemas de carromato ha sido debida a una espesa niebla y una hora de salida temprana el coste de la provisión suministro menos 50 el coste de la provisión provisión menos 50% a ver sanatorio en el siguiente vamos a ver con quienes vamos a ir podemos intentar quitar cosas a ver a ver a ver a ver no no tenemos creo que no tenemos más invitaciones para el varón con lo cual no podemos volver a ir con lo cual hay que ir aquí a ver que podemos hacer en la siguiente vez esto de campeón o no más bien esto verdad si una mediana en la foresta activa 3 cadáveres infectados los cadáveres infectados están esparcidos por todo el camino viejo en proceso de descomposición salir y activar y entrar en el poblado supone un grave peligro para la salud destruye esta infección con uruguento potente ah vale que lo disuelvas vale pues podemos hacer esto si hacemos la foresta y para esta si vamos a llevar a russell el equipo sería pascal mary touchette y russell tursten se quedaría esta vez fuera porque russell tiene que subir de nivel si con lo cual tenemos a ver tú hasta quitarle tanatofobia vamos a quitárselo ya a ver tursten tú la tanatofobia fuera y que podemos ponerle a ver uno de crítico no me temía de gustar no me temía de gustar vale ninguno de los que tiene me gusta ese está bien pero ninguno de los que tiene me gusta el uno de crítico podría estar bien porque también se puede agredar a crítico lo que son los a las curaciones con lo cual tampoco está tan mal si vamos a ponérselo se convierte en 9000 no de momento no le falta porque creo que se cambian los de abajo creo no de momento vamos a dejarlo así vale esto es fuera aquí pantul tienes enclenque y tenemos podemos de esto miedo a las bestias la dentofobia escaso apego a la vida enclenque vamos a quitarle por uno no es no tengo nada en concreto así vamos a quitarle por ejemplo a este es que es lo peor con la vida que es lo que es lo más problemático porque en algún caso si de que llegue a muy baja vida puede morir 15 años el laberinto esto es como si te pusieses a un buen personaje contra un tipo de enemigo por ejemplo los eldritch salen en la foresta y en el laberinto si no me equivoco lo cual si a este le ponen el estático de laberinto junto a un repudiador de eldritch este tío se vuelve super tocho para matar por ejemplo al bicho este especial que sale cuando tocas la antorcha con que tocas con la antorcha en la mierda esa que es una especie de cúmulo de sangre que está como atravesado por una planta un cúmulo de sangre una bola de sangre y cuando le tocas desaparece un monstruo en plan cetulu o así que es muy hijo de puta se puede convertir en un buen personaje contra ese tipo de enemigo en concreto pero también como que busco algo más genérico algo más como esto 15 años contra eldritch no 15 de daño en el laberinto es como muy demasiado enfocado supongo que sea lo mejor porque te puedes hacer hasta un equipo especializado en cada zona que de hecho puede que sea incluso lo mejor en plan si te haces un equipo especializado en el laberinto por ejemplo que en el laberinto como hay muchos humanos por ejemplo y eldritch que haga daño a eldritch que haga daño y que sangre como todos esos sangran pues por ejemplo te puedes pillar al 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 bufón te puedes pillar al al flagelante porque todos esos son débiles al asangrado se pueden sangrar otro por ejemplo en el laberinto que en las ruinas que hay muchos esqueletos pues te pones gente que haga mucho daño de base como son una diabla una saltatumbas que son daño muy directo y te como que te los vas cambiando y tienes si eso es lo mejor te haces un equipo especializado en cada zona pero eso es un poco what the fuck porque entre que tienes que tener al equipo perfecto en el momento justo no se no se bueno un poco sea como fuere vamos a poner que se quite esto y ya está y ya está no podemos hacer más con esta gente beberán sangre supongo que beberán sangre en de las reservas que tenemos vamos a quitarle esta mierda y vamos a venderla esto es buenísimo para hostia para la balesta 8 de decisión 2% de crítico le quita es que le quita evasión pero es como que hago me lo quedo y entonces tienes muchas cosas para dependiendo el tipo de zona que vayas esto para la foresta por ejemplo esto te lo llevas a las ruinas porque creo que los no muertos son impíos perdón bueno pues lo que sea vamos a dejar por aquí el vídeo y en el siguiente pues ya nos vamos a otra a otra zona muchas gracias por el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos venga mañana más y mejor